La comunidad del barrio El Cerro junto al Club Real Barranca Bermeja FC llevaron a cabo jornada de limpieza y recuperación de la cancha de fútbol de este sector. Esperamos así mismo darle buen uso, no simplemente a las graderías, sino al escenario deportivo como tal. La gradería no es para pararse sobre ellas, es para sentarse. El uso de las basuras, se tomó su bolsa con agua. La cancha cuenta ahora con graderías para que los espectadores puedan tener comodidad a la hora de estar en el escenario deportivo. A los deportistas ya pueden acercarse, asentarse cómodamente, a disfrutar de todas las actividades que se pueden llevar a cabo y las que se van a llevar a cabo en nuestra cancha. Esto es para ustedes, con mucho esfuerzo. Uno de los beneficiados con la recuperación de la cancha en la plana del cerro es el Club Real Barranca Bermeja FC. Así mismo para la escuela de fútbol Real Barranca Bermeja, ya los padres tienen donde sentarse a ver el entrenamiento de sus hijos. El mensaje ahora es para la comunidad para que cuiden este sector luego de ser recuperado con limpieza e instalación de las graderías.